Silencio mis compañeros, lo dice Tungo, ¿no? Macalister, Gersel gana, Gersel va hasta el fondo, mete el centro, Pereira Díaz, ¡Gol! Muy bien Gersel, excelente Gersel. Primero para ir a molestar al defensor, a disputarle la pelota a Macalister. Le gana y después de ganar perfectamente, muy limpio, acelera y llega a la pelota y mete un centro de novela. ...que viene para Gersel, espera en el área, Coruchet, Esperi Larregui, allá va Gersel, mete el centro, pasadito, ¡tapó! ¡Vicentini, brillante Vicentini, evitando el gol de Platense! Gersel pide Coruchet, va la pelota para Pereira Díaz, ¡tapó la pelota Pereira Díaz! Andújar sensacional desde el suelo, ¡qué respuesta de Andújar, doble, atajada, maravillosa! ...perdió, roba Zeynedin, tres contra dos, tres contra dos, ¿qué hará Zeynedin? La cambió con Gersel, está dentro del área, definió... ¡Afuera! ¡Afuera! ...clarísimo, clarísimo, no se agarra la cabellera del Chocho León porque no tiene guantazo allí otra vez del arquero. Mateo Carvajal llegará exigido, traba y perdió con Gersel, arranca Gersel en la diagonal, se viene Platense, va Gersel para castigar al arco, ¡al remate de Viado! Salida para Medina, pero se anima. Sí, salió con otra actitud Platense en este segundo tiempo, Gersel que corre más rápido que sus compañeros, no llega a nadie para ser opción de pase. Se adelanta el calamar, cambio de frente para Gersel, allí va Martínez, Gersel lo toma contra pierna Martínez y el remate se desvía y es córner para Platense, lo tuvo el calamar. Está bárbaro el partido. Infante, Gersel, Gersel, falta contra Gersel, mirá que bien la fabricó el pibe, y amarilla para Miguel Ángel. Sí, para Torrenes el tercero, caño, gambeta hacia adentro, muy bien, ahí el caño y después va hacia adentro con otro caño. Pero qué descompensado, había quedado a la izquierda allí de la defensa de Arsenal. Viene el centro de Curuchet, pasado, oh Gersel, arriba lo tuvo Platense en esta, lo tuvo Platense, Gersel. Recuperó la plata del calamar, viene Gersel, qué bien pasó Gersel, continúa Gersel, Pereira Díaz se acomoda. No falta para mí, dice que el árbitro, Infante, va saliendo un zurdo, Gersel, pica a Tichera, lindo túnel, va Gersel, ahora Abogado, la apertura para la B. Braigan Mancilla, se va Braigan, la va a jugar él, es rápido, la suelta para Gersel, otra vez para Mancilla, la tiene Brian, enorme. La pide Gersel, Marcic, para Gersel, buena acción, a presionarse, venía en el camino, paralela retrocediendo, y habrá lateral que corresponde. Paraguayo, zurdo, marcador central, de 25 años a préstamo de libertad, que lógicamente deberá primero hacer la cuarentena para después ponerse a disposición de Gamboa. Ganando Platense de visitante en el sur a Banfield, pero falta un rato largo. Estamos acompañando con Guillermo Poggi, con Gonza Cardoso y con el popular Juan Pellegrini. La saca a Bogado. Bogado, lo esperan a Cardoso, a ver, ahí va Bogado. Gersel, se frenó ante Benavides, centro de Gersel, muy bueno, arriba Russo, le queda el gol a Schott. Ah, no. La pausa de Scoco, de largo, Lamberti, con Pañucci otra vez. Mete Gersel, recupera Platense, mete la contra el calamar. Curuchet. Pilota larga para Gersel, la marca de Maldonado. Le gana Gersel a Maldonado, le gana Gersel a Maldonado. Tisera atrás, acomoda el remate y está Tisera el segundo. Débil, disparo de Tisera. Ahora Gersel se reace, busca la revancha, marca Álvarez. Ah, lo que se perdió Tisera. La puede perder el 21 y la perdió. Y aquí Bogado y va Gersel. Corre Gersel, le tiró el trancazo a Álvarez, pero no pudo Gersel. Gersel con el balón, espera Tisera. Gersel, Gersel hasta el fondo, centro. Balbazarra nos llegó. Buen tramo del partido para el calamar. Que inclina la cancha buscando el empate. Cardoso, Gersel, centro. La pelota en el área, sale Rossi. Golpeado Castro. Tira abogado, viene para Gersel, adelante Tisera. Por el otro lado están Curuchet y Palacios. Llega aquí al control. Este domingo a las 22. Por IEF. Muy bien, los esperamos. Me gusta la camarita ahí en cada partido. Gersel, frena de golpe. Mendes entregándola para Benavides. Insólita la equivocación anterior. Allí va Gersel. Upa, le tiró un caño a Benavides. ¿Cuándo será? La mete muy bien Salazar. Gran pelota. Gersel con este centro. Pasó. Bueno. Al pique de Gersel. Viene Gersel, enganchó Gersel. Pelota al medio. Salvó Galopo. Parecía upside. Parecía upside. La pelota atrás. Las dos veces lo ganaba San Lorenzo. Al balón hacia afuera. Gersel. Salió bien Platense. Muy bien. Gersel juega profundo. Linda pelota al cruce. Donati. La pelota le cae a Thiago. Va. La tiene Palacio. La deja con Gersel. Vino con Palacio. Le pega a él. No. Deja para Gersel. Tiene descuento Platense. Gersel. Gran cruce de Junque. Y esto termina en córner. No pudo prosperar. Bueno, la marca de Acevedo. Surge Gersel. Va Gersel. La manda para Mancilla. Rigamonti. Seguro. Muy buena entrada del 8 de nuevo, ¿eh? Y ahora en un contexto más exigente que el otro día. Nuestro trece. La pasa más a San Lorenzo. Busca el empate Platense. Bogado. Gersel. El cerro de Gersel. Quisera no puede. Valdazarra. Infante. Toca de derecha. Gersel. Levantó la cabeza. La tira a la puerta del área. Se cayó Zeynés. La perdió. Y nace la respuesta de Platense. Falta. De Gimeles que bajó para colaborar. Lo tumbó a Gersel. Amariza para Milton. El propio de la impotencia de la pérdida de la pelota que él mismo generó. Está bien amonestado. Senta el cordón. Empieza. Vuelta Infante. Gersel. No se fue la pelota. No se fue. Gersel mete el centro. Lindo centro mete Gersel, ¿eh?